Buenos días, vamos a seguir con el capítulo 2. Habíamos quedado la última parte en compatibilidad de informaciones. Entonces vamos a ver esto, compatibilidad de informaciones. Bien, ya con esta partecita bien explicada, ustedes van a poder entender uno de los problemas que les resumí y se los subí ahí a mediación virtual. Ok, este problema, lo que es compatibilidad de informaciones, el libro no lo explica mucho, no hace un gran despliegue didáctico de lo que significa la compatibilidad de informaciones. Entonces yo aquí se los voy a explicar. La compatibilidad de informaciones es un método que sirve para resolver problemas estáticamente indeterminados. ¿Qué quiere decir esto? Problemas que tienen más incógnitas que ecuaciones del análisis estático. Recordemos conceptos de mecánica 1. En mecánica 1 yo tengo un cuerpo, lo habíamos llamado un cuerpo rígido, ¿verdad? Y podíamos decir que ese cuerpo rígido estaba en equilibrio si hacíamos sumatoria de fuerzas en X, fuerzas en Y y sumatoria de momentos, ¿verdad? Y todo eso era cero. ¿Ok? Entonces nosotros podemos resolver y encontrar ciertos valores para sistemas en el cual yo puedo obtener tres ecuaciones de equilibrio y tengo tres incógnitas. Entonces ahí decimos que es un sistema estáticamente determinado. Los sistemas estáticamente indeterminados es cuando tengo una incógnita de más. Entonces si yo tengo una incógnita de más, no lo puedo resolver. Probablemente la incompatibilidad o digamos la incompatibilidad no, la indeterminación del problema sea en uno de los ejes. Entonces puede ser que sea en X o sea en Y, pero al final eso quiere decir que no todas las incógnitas se pueden encontrar. Aquí es donde entra el análisis de formación de los materiales. Precisamente el curso lo que pretende es estudiar las propiedades mecánicas de los materiales. Recuerden que los materiales se pueden estirar, ¿verdad? Se pueden comprimir hasta cierto valor. No es que yo le pueda meter toda la carga que me hizo y me empurra porque el material me va a fallar. Ok, entonces. ¿Cuándo usar compatibilidad de deformaciones? Vamos a utilizar compatibilidad de deformaciones. Cuando tenemos un sistema estáticamente indeterminado. ¿Cuándo vamos a utilizar compatibilidad de deformaciones? Cuando estamos hablando de un sistema estáticamente indeterminado. Puede ser grado 1, grado 2, grado 3. Ok. ¿Cuál es la idea de utilizar la... ¿Cuál es la idea de utilizar compatibilidad? Bueno, vamos a hacer una relación trigonométrica. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Prácticamente la compatibilidad de deformaciones lo que quiere decir es que yo voy a obtener una relación trigonométrica. Pero para obtener esa relación trigonométrica yo asumo ¿Verdad? Que al menos uno de los materiales o de los miembros ¿Verdad? Aquí hablemos de los miembros de la estructura. Algunos de los miembros de la estructura va a ser vígido. Ok. También esta parte es importantísima porque yo tengo que saber que al menos uno de los elementos que están en la estructura va a ser un elemento rígido. Ustedes saben, bueno, con lo que hemos visto aquí en este curso, que ningún elemento es rígido. En alguna medida se deforma. Pero podemos hacer este, 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 digamos, podemos asumir este, esta parte. Por ejemplo, si decimos que un material, digamos, es rígido o un material se deforma muy poco en comparación a otros materiales. Entonces, ¿Verdad? Lo asumimos bien. Ok. Entonces, esto aquí es lo que nosotros vamos a utilizar. Después de asumir, ¿Verdad? Lo que es que un elemento es rígido, vamos a asumir que los otros elementos sí se deforman. ¿Verdad? Claro, aquí estamos hablando de deformaciones muy pequeñas. Y después vamos a utilizar las ecuaciones de deformación. que habíamos visto, para sustituir en la relación trigonométrica y obtener una ecuación más. Entonces, utilizamos las ecuaciones de deformación. Ya habíamos dicho que era, bueno, la deformación o un delta L, ¿Verdad? Es igual a la fuerza axial que estamos aplicando en el miembro por la longitud entre A por E. Ok. Nosotros utilizamos esto, ¿Verdad? Estas ecuaciones de deformación con las relaciones de trigonometría y obtenemos una ecuación extra que es la que vamos a utilizar para resolver el problema. Claro, aquí es importante, ¿Verdad? Vean el valor E. Recuerden que el valor E es una propiedad de los materiales. Entonces, también, aquí es importante que nosotros tenemos que saber qué tipo de materiales estamos utilizando. Ok. Si es acero, si es aluminio, si es bronce, ¿Verdad? Ok. Muy bien. Preguntas. Bueno, entonces, vamos a seguir acá. Vean lo que dice. Una barra rígida B de E. Entonces, vean, ya aquí se asume un elemento rígido. Entonces, una barra, o una viga, ¿Verdad? Una viga rígida A, B, E. Está soportada por dos barras. La barra AB y la barra CD. La barra AB es de aluminio. Vean, ya me dicen el tipo de material. Me dan el módulo de elasticidad. Me dan el área transversal. La barra CD es de acero. Entonces, ya me dicen qué material es. Me dan el módulo de elasticidad, el módulo de yon. Y me dan la sensión transversal. Ok. Y lo que me preguntan es, para una fuerza de 30 kilonewtons aplicada en E. Determine la deflexión en el punto B, en el punto D y en el punto E. Recuerden que cuando hablamos de deflexión, hablamos de deformación. ¿Cuánto se deforma? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo vamos a resolver esto. Bueno, lo primero, lo básico. Hacer un diagrama de cuerpo libre para la viga. Aquí lo interesante es que la viga la podemos trabajar como un elemento rígido. Entonces, podemos sustituir las barras. Vean que esas barras son elementos rectos o elementos de dos fuerzas. Entonces las sustituimos como elementos rectos o elementos de dos fuerzas. Y colocamos una sola fuerza para cada una de las barras. Hacemos el análisis estático. Hacemos el análisis estático de la viga. Para encontrar las fuerzas que están aplicadas a lo largo de las barras A, B y C, D. Vamos a ver que eso no va a ser suficiente. Bueno, aquí vamos a identificar que estamos en un sistema estáticamente indeterminado. Y entonces vamos a utilizar el método de compatibilidad de deformaciones para sacar una ecuación extra y poder resolver el problema. Muy bien. Ok, entonces aquí lo que tenemos es una viga. La viga B, D, E la consideramos una viga rígida. No se deforma. Y las barras A, B y C, D se sustituyen por fuerzas. Ok. Aquí podemos hacer dos, dos. Bueno, esto es una manera de resolver el sistema. Vean que podemos hacer sumatoria de momentos en B y después sumatoria de momentos en D. Pero también pueden hacer sumatoria de, bueno, hacen sumatoria de momentos en B, por ejemplo. Y después hacen sumatoria de fuerzas en Y. Eso es una manera o es otra forma de cómo encontrar estos valores. Pero aquí realmente lo importante es que hay que identificar claramente que el elemento CD está en tensión. ¿Verdad? Y el elemento B, A, A, B. ¿Verdad? Está en compresión. Entonces eso hay que identificar. Y vean que eso se hace con análisis estático. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Ahora, identificando cada uno de los materiales, ¿Verdad? Vean que aquí tenemos aluminio y después tenemos acero. Y encontramos la relación de las fuerzas que tenemos. Entonces vean que aquí tenemos una fuerza AB de 60 kN que está cumpliendo. ¿Verdad? Entonces podemos calcular la deflexión. ¿Verdad? En el punto, bueno, si esta es la fuerza que yo conozco que estoy aplicando acá. ¿Verdad? Ahora, este, lo podemos sustituir y encontrar, ¿Cómo se llama? La deformación que sufre ese elemento. Entonces como este elemento se está comprimiendo, ¿Verdad? Es compresión. Entonces aquí se está reduciendo. Y vamos a hacer lo mismo para el elemento D, ¿Verdad? Para la barra D. Para la barra D, el elemento se está estirando, ¿Verdad? Se está estirando porque está en tensión. Entonces calculamos cuál es la deformación en abajo. Muy bien. Esto lo obtenemos a partir, ¿Verdad? De el sistema estático, ¿Verdad? O el equilibrio de la estructura. Entonces, ¿Verdad? Encontramos la deformación en B, ¿Verdad? Y la deformación en B. Ojo que no podemos encontrar la otra parte. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar compatibilidad. ¿Ok? ¿En qué consiste la compatibilidad? La compatibilidad consiste en esto. O sea, para borrar. Estas marcas. Ok. La compatibilidad consiste precisamente. La compatibilidad consiste precisamente en esto. Ok. Vean que la barra B, bueno, B, D, E, es una barra rígida. Ok. Entonces, igual, la ponemos, la representamos, ¿Verdad? Como una línea. Y aquí ponemos la barra B, D, E. Ok. La barra de aluminio se comprime, ¿Verdad? Entonces, quiere decir que al comprimirse, ella se va a hacer más pequeña. Entonces, vamos a tener un desplazamiento del punto B. Y lo vamos a representar así. Tenemos el punto B, B'. Este desplazamiento lo vamos a identificar. ¿Verdad? Como una deflexión. Entonces, lo identificamos como la deflexión, B. En el punto D, ¿Verdad? Esta barra se estiraba. La barra de acero se estiraba, ¿Verdad? Y entonces, tenemos el punto D, ¿Verdad? La barra se estira y tenemos el punto D'. Si nosotros unimos el punto B' con el D' y lo extendemos, y lo cortamos sobre una proyección del punto E en forma vertical, entonces podemos relacionar la deformación del punto B con la deformación del punto D y con la deflexión o la deformación del punto D. Ok, ¿Cómo hacemos eso? Precisamente, la compatibilidad de deformaciones consiste en establecer una relación trigonométrica. Entonces, veanlo acá. Voy a ponerlo en otro color. Entonces, vean que yo aquí prácticamente, en este vértice, en el vértice H, yo aquí tengo un ángulo. Bueno, puedo llamarlo Zita. Y aquí tengo también otro ángulo. Este otro ángulo también es Zita, porque es el ángulo opuesto por el vértice. Entonces, si yo sé que ese es el ángulo opuesto por el vértice, entonces puedo establecer una relación trigonométrica. Ok. No siempre todos los problemas tienen esto. Vean que al ser B, A y D, C barras que se deforman, yo tengo un punto o llamarlo así un pivote en el espacio. O sea, no es un punto fijo. Este punto H es un punto que está en el aire. Ok. Entonces puedo asumir como una especie de pivote, un punto sobre el cual la viga B, D, E está rotando. Ok. Pero lo que relaciono es precisamente este ángulo. ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Este ángulo Zita es igual. Entonces lo hacemos así. La base, ¿Verdad? B, D prima. Ok. Dividido, o al revés, ¿Verdad? La deflexión, B, dividido entre la base, B, H. Ok. Y lo puedo hacer también así, ¿Verdad? La deflexión, este punto aquí, D, D prima. Ok. Dividido entre la base, H, D. Esa es otra forma. Ok. Vean que al estar en este punto, al no tener un punto fijo, yo tengo que establecer una relación. Bueno, no una relación aquí. Bueno, aquí lo identifico como una distancia X, desde el punto H en el punto D, una distancia X. Y, desde B a D prima, tengo los 200 milímetros, ¿Verdad? Menos X. Y aquí yo lo identifique como una distancia X. Ok. Yo establezco la relación. Ok. Aquí lo primero que se calcula, es esa distancia X. Ok. Esto es lo primero que se calcula. Ok. Ya que la relación lineal es la misma. Entonces, velo aquí. La deflexión ya lo teníamos. Bueno, la deflexión en B. Ok. Dividido entre la base de D prima. Bueno, aquí está un poco. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a ver. Yo, yo lo hago así. Yo tengo el triángulo aquí. ¿Verdad? Yo tengo el triángulo aquí. Y esta es la deflexión. Y esta es la base. Ok. Entonces, yo hago así. La deflexión B entre la base de H. Eso tiene que ser igual a la deflexión D entre la base HD. Ok. Y aquí es donde yo relaciono y digo, bueno, esto sería 200. Si lo quiero trabajar en el límite, menos X, ¿verdad? Y esta deflexión sería X. Entonces, digo, la deflexión en B, 200 menos X, es igual a la deflexión D entre X. ¿Verdad? Y aquí lo que hago es despejar X. ¿Verdad? Eso es una manera de hacerlo. ¿Verdad? Ok. Entonces, desde aquí, bueno, aquí es trabajar un poquito esta ecuación. ¿Verdad? La trabajo un poquito. Y de aquí obtienen esta instancia X, que da 73.7 milímetros. Ok. Ya con este H podemos extender ahora la otra relación. Aquí es un igual. ¿Verdad? Aquí es igual. Y hacemos exactamente la misma relación. Ok. Entonces, podemos encontrar, bueno, aquí calculamos la deflexión en D, la deflexión en D, y la deflexión en E. Ok. Esto precisamente de acá, es lo que se conoce como la compatibilidad de deformaciones. Ok. eso es lo que tienen que aprender ustedes al relacionar. ¿Verdad? Usando trigonometría. Pregunta, chicos. Hasta el momento, no. No. Para esta clase de problemas siempre nos van a ver una serie de datos para nada más cambiarlos o hay cosas que siempre vamos a tener que encontrar. Es que por ejemplo en la diapositiva anterior daban A y E y aquí veo que dan S, B y S, D. ¿Verdad? Bueno, recuerden que los problemas no siempre son los mismos. Puede ser que más bien, es muy típico, más bien, en los problemas que nosotros ponemos, es muy típico que este dato no se les dé. Se les pone una P. ¿Verdad? Entonces lo que le piden es cuál es la P máxima, ¿Verdad? ¿Cuál es la P máxima? Y ustedes tienen que poner ahí, ¿Verdad? Para que la barra del aluminio no falle. Entonces aquí ponemos para que la barra del aluminio, ¿Verdad? Y la barra del acero no falle. Ok, entonces ya, ya, ya aquí es un poquito, es un poquito, digamos, diferente el tipo de pregunta, pero el método que van a utilizar es compatibilidad. Vean, ¿Cuándo voy a usar compatibilidad? Recuerden, yo puedo usar compatibilidad cuando tengo un sistema estáticamente indeterminado y uno de los miembros de la estructura lo puedo considerar como un elemento rígido. Entonces, utilizando relaciones trigonométricas encuentro las relaciones de las deformaciones. La información que le den o que le piden puede variar un poquito, o sea, puede variar un poco. Pero recuerden que todo, digamos, en realidad lo que se les va a evaluar muy probablemente sea el uso de compatibilidad. Y otra cosa aquí, ¿Verdad? Que ustedes pueden obtener una P para que falle la norma, y otra P para que falle el A0. Ok, entonces van a tener aquí un valor para P1 y un valor para P2. ¿Y cuál sería la P máxima? Bueno, si ustedes tienen dos valores, tienen P1 y tienen P2, de este y cuál sería el valor que ustedes escogerían para aplicar en el extremo B. ¿Se acuerdan que yo les había dado a ustedes una, ¿cómo se puede decir? Una frase. ¿Se acuerdan de una frasecita que les dije? Más débil sería. ¿Cuál? Más débil. Ajá. M menor. ¿Cómo decía esa frase? A mí ya se me olvidó. ¿Cómo decía esa frase? Que la fuerza de una cadena, que una cadena es tan fuerte como su labo más débil, una cosa así. Ok. Tienen que aprendérsela de memoria. Otro que me la repite, es que no escuché muy bien. Que la resistencia de una cadena es tan fuerte como su labo más débil. Ok. Perfecto. Eso es lo que tienen que aplicar. Entonces, imaginen ustedes, si yo tengo dos valores, tengo P1 y P2, ¿cuál de esas voy a escoger? Del aluminio. ¿Seguro? Más chiquitito. Exactamente. Independientemente de cuál sea el más pequeño. Correcto. Recuerden que, en este caso, la P máxima sería la fuerza más pequeña, que esa es el labo más pequeño. No necesariamente el aluminio. O sea, aunque el aluminio puede ser un material más débil que el acero, ¿verdad? Porque eso es un hecho. Recuerden, recuerden, que puede cambiar. ¿Verdad? En un, vamos a ver, normalmente en los exámenes para una opción, esto puede ser aluminio. Ok. Digamos, para la opción A. Y a ustedes les va a salir exactamente el mismo problema, pero a ustedes se les cambia. Entonces, más bien, este va a ser el aluminio. ¿Verdad? para la opción B. Entonces, no siempre, porque un material sea de aluminio, ese es el que yo voy a, o esa es la fuerza que yo voy a utilizar. ¿Verdad? Vean que, si lo hacen así, no estarían utilizando el concepto de la cadena. ¿Verdad? Vean que la cadena no dice, ¿verdad? De que tengo que usar siempre el aluminio. ¿Verdad? Puede ser, puede ser que la sección transversal del acero sea muy pequeña en comparación del aluminio, ¿verdad? Entonces, más bien, el elemento de acero se me convierte en el agua más débil. ¿Verdad? Entonces, ahí tienes que tener cuidado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, dígame. Usted habló de un cuerpo que está rigido. ¿Cómo uno determina cuál es el cuerpo que está rigido? En este caso fue la barra BDE. Correcto, sí. Normalmente, el enunciado lo indica. El enunciado, ustedes lo leen, ¿verdad? Y le van a decir una barra rígida, o una viga rígida. O sea, ya con eso es suficiente para ustedes saber quién estructura un elemento rígido. Los demás, ¿verdad? No se consideran rígidos. ¿De acuerdo? Ok. Ok, pero recuerden otra cosa. Recuerden que en este curso, estamos estudiando las deformaciones en los materiales. Entonces, ustedes tienen que, digamos, ser, ¿cómo se puede decir esto? Maliciosos. Pues, se puede decir o desconfiados, digamos. Ok, bueno, digamos entre maliciosos y desconfiados. ¿Verdad? Este curso vamos a estudiar las deformaciones, las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, si un problema no lo pueden resolver a partir de las ecuaciones de estática, ¿verdad? Ustedes tienen que ser maliciosos, ¿verdad? O desconfiados y dicen, uy, aquí tengo que, bueno, si las ecuaciones de equilibrio no me alcanzaron, porque es un sistema estáticamente indeterminado, ¿qué otro método tengo que, o sea, o qué otra ecuación, o tengo que buscar una ecuación más? Entonces, ustedes comienzan a cuestionarse, ¿verdad? A ser maliciosos, ¿verdad? Y entonces ya dicen, ah, mira, el método de compatibilidad de informaciones. Ya, entonces ya con eso pueden encontrar una o dos ecuaciones extras. Todo eso depende, ¿verdad? De la estructura. ¿Preguntas, dudas? Todo bien. Ok, entonces voy a borrar. Igual, vean que yo se los estoy explicando así rápidamente. Este ejercicio está en el libro. Entonces, traten de hacerlo, traten de repasarlo, ¿verdad? Y más adelante, en la siguiente clase, vamos a hacer unos ejercicios, de examen bien. Entonces, bueno, ahí yo se los explico rápidamente y después hacemos, hacemos una práctica un poquito más, más elaborada. Ok. Vamos a seguir con sistemas estáticamente indeterminados, indeterminados, y vamos a ver el método de fuerza redundante. Vamos a ponerlo por aquí. Gracias. 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 Entonces, vean. Aquí, lo vamos a utilizar cuando tenemos un sistema que está ¿cómo es que se llama eso? Totalmente restringido. Entonces tenemos un sistema totalmente restringido, un sistema que no permite el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, tengo dos barras, y este problema ya lo habíamos resuelto anteriormente para encontrar las fuerzas internas, ¿verdad? Bueno, para un elemento que estaba guindando, ¿verdad? Por ahí, creo, si no me equivoco. Y había que calcular las deformaciones. Bueno, entonces vean que yo tengo un elemento o una pieza de una estructura que está totalmente restringido. Entonces tengo el punto A, tengo un apoyo, ¿verdad? Y el punto D también tengo otro apoyo. ¿Ok? Entonces, vean que la estructura no puede moverse de acuerdo a las cargas que estoy aplicando, no puede moverse ni para arriba ni para abajo. Aquí tenemos también un sistema estáticamente indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Igual a como lo vimos anteriormente, un sistema estáticamente indeterminado, nosotros lo vamos a identificar cuando tenemos más incógnitas que ecuaciones disponibles, ¿verdad? Entonces, en este problema lo que me ponen es una barra y dos apoyos. Entonces, yo sé que tengo el apoyo A y el apoyo B. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que tengo una fuerza en A y una fuerza en B como reacciones. O sea, una reacción en A y una reacción en B. Y vean qué interesante. En este problema, aunque yo utilice todo el sistema de análisis de equilibrio, vean que yo puedo hacer así. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sumatoria de momentos en un punto ahí dado es igual a 0. Esto es un... Bueno, esto es una manera de encontrar tres ecuaciones. Si eso es este más estáticamente determinado, yo lo puedo resolver si tengo tres incógnitas. Pero vean lo que sucede aquí. Yo puedo hacer esto, ¿verdad? Sumatoria de X, sumatoria de Y y sumatoria de momentos. En X no tengo fuerzas externas. Entonces esto es 0. Vean que las fuerzas son colineales. O sea, las fuerzas que aplico es en Y. Bueno, aquí serían menos Y las fuerzas que estoy aplicando. Y las reacciones, ¿verdad? También son en Y. Entonces quiere decir que la sumatoria de momentos en cualquier punto va a ser 0. Entonces en realidad me quedan solo una ecuación. Y tengo una incógnita en A, y tengo una reacción en A, ¿verdad? Y tengo una reacción en B. O sea, tengo dos incógnitas. Entonces quiere decir que aquí tengo una ecuación, ¿verdad? Y tengo dos incógnitas. Entonces aquí estamos ante un sistema estáticamente indeterminado. Grado 1. Entonces quiere decir que necesito, a partir de esta ecuación, ¿verdad? Necesito una ecuación más. Entonces vamos a utilizar fuerza redundante, ¿verdad? Y después vamos a utilizar superposición. Ok. Entonces, ¿por qué fuerza redundante? Fuerza redundante lo vamos a hacer así. Eliminamos uno de los apoyos. En este caso vamos a eliminar la fuerza, perdón, el apoyo en B. Ok. Entonces, en este primer dibujo, ¿verdad? Dejamos el apoyo en A y eliminamos el apoyo en B. No, perdón, es en este. Ok. Entonces, eliminamos el apoyo, dejamos el apoyo en A y eliminamos el apoyo en B. Y le vamos a decir a la estructura que ella puede, digamos, por decirlo así, ella puede deformarse. Entonces, de acuerdo a la fuerza externa que estoy aplicando, bueno, aquí tengo dos fuerzas externas, ella se puede deformar. Ok. Tengo aquí esta deformación. Estas serían las deformaciones de acuerdo a las cargas. Bueno, esta, yo creo esa L. Esa deformación L, load, ¿verdad? Es que L es como el... Ay. ¿Cómo se puede decir? En inglés, carga load, pero ¿cómo se puede decir? La letra, la letra L es de cargas externas, ¿verdad? Ok. Pero entonces, vea, esto es lo que nosotros le vamos a permitir a él. Después le vamos a decir, bueno, resulta que en realidad este extremo no está libre, entonces yo le aplico una de las reacciones, la reacción que yo eliminé, ¿verdad? Porque estoy eliminando el apoyo en B, ahora yo lo agrego aquí, ¿verdad? Entonces yo lo agrego aquí, ¿verdad? y le digo que esta fuerza debido a esta reacción me tiene que generar la misma deformación, entonces esa es la fuerza redundante. Y al final, si yo sumo la deflexión debido a las cargas más la deflexión debido a la carga redundante, ¿verdad? Ahí estoy haciendo superposición. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, perdón, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Dígame. ¿Y qué pasa con la reacción en A? A, la reacción en A, muy bien, después la vamos a calcular de aquí. Porque recuerden que solo teníamos una, este, una ecuación, ¿verdad? Con fuerzas en Y. Entonces, calculamos una de las fuerzas, ¿verdad? La fuerza redundante. Esta fuerza redundante va a ser extra. Esta fuerza redundante es esta. ¿Ok? Esta es la fuerza que nosotros vamos a llamar fuerza redundante. Entonces, esta es la que vamos a encontrar. Y ya teniendo una de estas fuerzas, utilizamos las, las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Y encontramos las demás. Por favor, una pregunta. Dígame. Entonces, lo que sería así es, sería como, por ejemplo, quitamos, en este caso, la reacción en B. Entonces, gracias a, no sé, por ejemplo, las dos fuerzas internas, que ahí dice que una era como 600, y otra 300, no me acuerdo. eso lo que hace es que va a generar nueva formación. Correcto. Esa formación, después lo que hacemos es que la igualamos, y después, pero entonces, ahora lo que habría que encontrar es la reacción en B. Entonces, sería así. Sí, más o menos, más o menos. Recuerden que, sí, sí, está bastante, sí, no, está bien, está bien, vea. Recuerden que aquí el truco está en decir que en realidad no hay deformación, ¿lo ven? ¿Lo ven? En realidad no hay deformación, porque los apoyos lo impiden. Entonces, lo que hacemos esto es que la deformación debido a las cargas, más la deformación debido a la carga redundante, es igual a cero. Esto es superposición. ¿Ok? Esto es superposición. Carga redundante es que yo quito un apoyo, dejo que se extienda, ¿verdad? O que se deforme, que se estire, y después le aplico la fuerza del apoyo que quité. Es su fuerza redundante, ¿verdad? También lo vamos a ver ahora, más adelante, cuando veamos este, cambio de temperatura. O sea, aquí lo vamos a, aquí lo vamos a ver rápidamente, y en cambio de temperatura lo vamos a volver a ver. Ok, entonces, bueno, ya se los expliqué. Ah, bueno, aquí está. Muy bien, entonces, vean que yo aquí prácticamente, al final, lo que hago es esto. la deformación total, la deformación total, más bien, ¿verdad? Es igual a cero. Entonces, digo, la deformación debido a las cargas externas, más la deformación debido a la fuerza redundante, eso es igual a cero. De aquí, nosotros sacamos una ecuación, esa ecuación extra que nos hace falta. Ok, entonces, vamos a ver, bueno, así ya lo expliqué. Ok, entonces, vamos a hacer esto. Siempre es conveniente quitar uno de los apoyos. En este caso, vamos a quitar el apoyo en B. Entonces, si quitamos el apoyo en B, vamos a comenzar a numerar las diferentes secciones de la estructura de la carga o del apoyo que eliminamos hacia arriba. Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, la sección 1, ¿verdad? o el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3 y el tramo 4. Se acuerda, bueno, es que la vez pasada el lápiz no me funcionó. Aquí sí, ¿verdad? Entonces, yo voy a cortar. vean lo que voy a hacer. Voy a agarrar desde el punto B, ¿verdad? hasta un poquito antes del punto K donde todavía no he aplicado la carga externa. Entonces, hago la sección o el tramo, no sé cómo, no me acuerdo cómo lo llama el libro, sección o tramo, ¿verdad? 1 o BK, ¿verdad? Entonces, corto. Bueno, aquí corto. ¿Ok? Voy a poner una fuerza. Esa sería la P1. Y vea que, bueno, es un toquecito para poner este es el punto B, pero estoy cortando antes de llegar acá, ¿verdad? Estoy cortando antes de llegar acá. Y tengo que equilibrar esto, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, pongo P1. Pongo un P1 y un P1 prima, ¿verdad? Como ustedes quieran. Entonces, vean que aquí, en el tramo, en el tramo 1, o en la sección 1, o en el tramo BK, ustedes hacen sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y vean que no tienen fuerzas externas. Entonces, de aquí ustedes sacan que P1 es igual a 0. ¿Ok? Ese es el valor que ustedes tienen acá. Este procedimiento se hace muy parecido a un problemita que resolvimos, ¿verdad? Al inicio del capítulo. Ahora vamos a ver el tramo, digamos, 2. Pero en el tramo 2, yo tengo que, ¿cómo se llama? Incluir la fuerza que estoy aplicando en K. Entonces, digamos, en la sección, o en el tramo, 2, ¿verdad? Entonces, sería BC. ¿Verdad? Ok, en ese sería en el tramo 2. Entonces, más bien yo corto. Lo tengo aquí. Bueno, aquí puedo hacer un poquito más pequeño porque en realidad como tengo fuerza 0 en 1, esa parte la puedo obviar. Entonces, voy a hacerla sin la línea. aquí tengo K. ¿Verdad? Y voy a cortar un poquito antes de llegar a C. Ok, entonces, digamos que C está por aquí arribita. Aquí, equilibro. Bueno, aquí pongo la carga externa que estoy poniendo aquí. ¿Verdad? Aquí sería bueno, esta fuerza de 600. ¿Verdad? Si P1 me hubiera dado diferente, también aquí lo hubiera incluido, pero hay como P1 también aquí, bueno, también aquí está P1, P1 era igual a 0. Y aquí equilibro la sección aquí en este punto con una fuerza y la voy a llamar P2. Ok, entonces ustedes hacen sumatoria sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Verdad? Entonces tienen P2 para arriba menos la fuerza que estoy aplicando ¿Verdad? Igual a 0. Entonces, de aquí sacan que P2 es igual a 600 kilómetros. ¿Verdad? Esta es la fuerza P2. Ok, aquí se la dan la fuerza P2. Para P3 igual, entonces vean que ya incluidas al punto C. Para la fuerza 3, corto antes de llegar a D. Entonces, digamos, para la sección pongamos BD. Bueno, aquí podemos incluir todo también, no hay ningún problema. Vamos a incluir aquí todo. Entonces, corto, antes de llegar a D, ¿verdad? Entonces, D está por aquí arribita, son unos potecitos antes de llegar a D. Vamos a ver las fuerzas que tengo aquí aplicadas. Aquí tendría P1 en B, en K, tendría 600, ¿verdad? Esta fuerza interna que acabamos de calcular, P2, no la pongo porque es una fuerza interna y aquí pondría P3. y aquí nuevamente hago lo mismo, hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces, P3. Este 600 no es más bien un 300 o por qué 600. Porque todavía no ha llegado a D, vea que yo corto, yo corto, vamos a ver, pongámosle aquí, aquí, esto es B, esto es K, por aquí estaba C, ¿verdad? pero como es fuerza interna y no corté ahí, entonces no pongo nada, pero vea que corto antes de llegar a D, corto un poquito antes de llegar a D, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, equilibro esto, ¿verdad? P3 menos 600 igual a 0, entonces de aquí saco que P3 es igual a 600. Quiero, ¿verdad? Ok. Y para la última, igual para la última, vamos a borrar por acá, para la, bueno, vamos a dibujar todo, no importa, es que, bueno, para que quede, como debería ser, entonces aquí abajo tengo B, aquí tengo K, bueno, y aquí C, está C, ¿verdad? Pero como no he cortado, es una fuerza interna, no la pongo, por aquí, bueno, voy a extender un poquito, corto, antes de llegar a A, ¿verdad? Por aquí está A, entonces corto un poquito antes de llegar a A, y aquí tengo el punto D, entonces pongo las fuerzas externas, ok, aquí tengo P1, pero P1, bueno, no importa, está bien, P1 es 0, entonces igual, lo pude haber puesto, no lo pude haber puesto, aquí tengo la de 600, y en D, tengo la de 300, y equilibro, ¿verdad? hago equilibrio, pongo aquí esta, y esta la llamo P4, igual a que ustedes hacen, sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, equilibro, ¿verdad? Entonces tienen P4, menos 300, menos 600, menos P1, ¿verdad? Porque aquí, bueno, aquí P1 es 0, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden considerar, entonces de aquí sacan que P4, es igual a, 900, kilonewtons, bueno, este procedimiento que acabamos de hacer acá, bueno, ya más o menos lo habíamos explicado un poquito anteriormente, entonces esto es bueno que lo tengan ahí, digamos, bien clarito, preguntas hasta acá, una, una, entonces aquí lo que se hace es que se separa como en secciones, y después se saca como todas las, todas las fuerzas internas, o se va a hacer como una fumatoria, correcto, bueno, correcto, sí, sí hay que hacerlo por secciones, porque vean que las secciones, recuerden que un elemento recto, ¿verdad? transmite fuerza axial, pero aquí el problema es que digamos, la sección CK, tiene un espesor diferente a la sección CD, ¿verdad? entonces nosotros necesitamos saber, cuáles son las fuerzas que están aplicadas, aunque aquí, aunque digamos, casi por un hecho, yo en toda esta sección, o digamos, desde el punto K al punto D, yo sé que la fuerza tiene que ser igual, la fuerza que estoy transmitiendo, ¿verdad? la fuerza interna, en el tramo KD, tiene que ser igual, lo que pasa es que la sección transversal no, ¿verdad? es diferente, eso lo hacemos, porque a la hora de calcular, voy a borrar, porque a la hora de calcular, la deflexión total, ¿verdad? tengo que tener cuidado, en el área transversal, y en el tipo de material, ¿verdad? entonces por eso es que necesito saber, cuál es la fuerza interna, que estoy transmitiendo por cada sección, ¿verdad? entonces si es importante, tener eso bien claro, una consulta, usted en este caso, empezó de abajo para arriba, si uno lo hiciera al revés, está mal, no, 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 pero entonces, la fuerza redundante suya hubiera sido A, ok, entonces, yo corto K, ¿verdad? entonces tendría que cortar de A a D, ¿verdad? entonces ahí sí tendría que irlo haciendo, es que eso depende que, ¿dónde escojo usted? cuál es la fuerza redundante, ¿verdad? ¿de acuerdo? entonces usted corta aquí en A, déjalo así, vamos a ver, digamos que la fuerza redundante mía es A, entonces yo corto aquí, entonces tendría que tomar en cuenta toda la sección, entonces aquí equilibrio, pongo una fuerza aquí, ¿verdad? pongo la otra fuerza acá, y la otra fuerza acá, ok, entonces, bueno, digamos que esto sigo al sub P4, esta de 300, y esta otra fuerza de 600, ¿ve? entonces yo voy cortando más bien de arriba hacia abajo, ¿verdad? entonces corto en A, me corto aquí, y equilibrio, después cortaría por aquí, ¿verdad? y hago el equilibrio, pero sin tomar en cuenta la fuerza D, entonces me va a quedar algo así, aquí cortaría en D, ¿verdad? D estaría por aquí, entonces tendría, tendría esta fuerza de acá, y la de acá, y estaría cortando en D, entonces equilibrio acá, bueno, aquí, ¿verdad? en este punto aquí para arriba, esto sería P3, ¿verdad? ok, hago equilibrio ahí, ¿verdad? entonces me voy a dar cuenta que P3 va a ser igual a la fuerza acá, o esta fuerza que tengo aquí de, de 600, ¿ve? entonces voy cortando para abajo, pero porque la fuerza redundante que yo, bueno, vea que no siempre se hace, digamos, o digamos la, no siempre es que yo tengo que usar la fuerza redundante abajo, ¿verdad? la puedo usar arriba, pero ya que si usé la de abajo, fui cortando de abajo hacia arriba, si uso la de arriba, voy de arriba hacia abajo, más o menos, esa es, digamos, como la estrategia que tiene que utilizar, ¿le quedó claro? sí, gracias, ok, ok, muy bien, entonces vean chicos, aquí entonces la idea es que ustedes ahora hacen sumatoria, para cada fuerza que están aplicando, y para cada sección, entonces, ¿qué es lo que tenemos? prácticamente aquí, lo que estamos calculando, es la deflexión 1, la deflexión 2, la deflexión 3, y la deflexión 4, esto que está acá, ¿verdad? es la sumatoria de las deflexiones, ¿ve? por eso es que ocupamos, la fuerza para cada sección, la longitud en cada sección, el área transversal de cada sección, y en este caso, ¿verdad? bueno, como todo el material es, es el mismo, ¿verdad? entonces aquí, utilizamos el mismo, pero puede variar, ¿verdad? puede, o sea, cada sección puede ser que esto sea acero, aluminio, cobre, ¿verdad? entonces, hay que hacerlo por aparte, muy bien, entonces, ahí calculamos, eso sería la deflexión, ¿verdad? debido a las cargas, ¿ok? esta sería, vamos a ver acá, deflexión debido a las cargas, ¿ok? ahora vamos a hacer lo contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? vamos a calcular, y decir, que esa fuerza redundante, ahora me va, a devolver, por decirlo así, ¿verdad? esta fuerza redundante, es la única que estoy aplicando, esta fuerza, Rb, mi fuerza redundante, es la única, entonces, tengo un Rb, que me genera, esta deflexión acá, y esta otra, deflexión acá, entonces, sumo estas dos deflexiones, estas dos deflexiones, sería la deformación, debido a la carga redundante, ¿ok? muy bien, y al final, lo que hacemos es, superposición, que es, que la deformación, debido a la carga, más la deformación, debido a la carga, o la fuerza redundante, tiene que ser igual a cero, sumamos, bueno, aquí el E es el mismo, ¿verdad? aquí, bueno, aquí el A va a variar un poco, ¿verdad? porque para esta sección uno, la fuerza redundante, ¿verdad? vea que esta fuerza redundante, en la sección uno, es todo esto, ¿ok? y esta misma, R1, ¿verdad? va a ser igual, para toda esta otra sección, para la sección dos, entonces, ahí, el área transversal, cambia un poco, ¿ok? sumamos esta, sumamos esto, y lo igualamos a cero, y de ahí despejamos el RB, ¿verdad? obtenemos el RB, ok, vamos a ver, ok, entonces, aquí hacemos esa superposición, entonces, la carga, digo, la deflexión debido a las cargas externas, si lo tomamos en una dirección, ok, vea que la dirección, vamos a asumir que está positiva, ¿verdad? y la otra, sería una deflexión negativa, porque una, estaría estirando, y la otra, estaría cumpliendo, y vea que aquí, el valor que se obtiene, es RB, entonces, de aquí, lo que se calcula, es el valor de RB, nos dice, nos dice que RB, es igual a, 577 kilómetros, ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? ya tenemos un, sistema, estáticamente indeterminado, lo juntamos, ya tenía RB, que es una reacción, una fuerza externa, de 600, una fuerza externa, de 300, y vea, y ya aquí agrego, RA, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? entonces, ahorita hago sumatoria, de fuerzas en Y, igual a 0, entonces, vea lo que tengo, tengo, RA, vea que, estoy asumiendo, que para arriba es positivo, en este caso, ¿verdad? RA, menos 300, menos 600, menos RB, ¿verdad? igual a 0, ok, y aquí entonces, yo calculo que RA, bueno, es cuestión de sustituir valores, ¿verdad? entonces, nada más, tengo, 900, menos 577, kilómetros, y de ahí obtengo el valor de RA, ¿preguntas chicos? profe, ¿por qué RB negativo, si va para arriba? sí, aquí va positivo, ahí está, correcto, gracias, muy bien, ok, listos entonces, bueno, entonces, ahí calculamos, ¿verdad? ahí podemos calcular entonces, los valores, ¿verdad? de RA y de RB, ¿verdad? 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 un segundito, no sé por qué me está brincando tanto, ¿ustedes ven la parte inferior de la pantalla que está brincando? la parte inferior de hace rato, ¿verdad? ¿por qué está brincando? ¿ustedes lo ven? yo no, no sé la parte, ok, ahora sí como que brinco, pero digamos que la parte inferior de la positiva, no sé, lo tapa lo que es en la barra de zoom, digamos, lo de silenciar, y compartir, y el chat, y todo eso, pero si ustedes ven como que se enciende, se apaga, es que viera que me tiene como loco, yo no sé por qué, ahora sí, yo no sé por qué, déjeme, déjeme probar algo, un segundito, un segundito, ahí no, este no puedo bajar, vamos a ver, ya pareciera que ya se, es que como que abrí dos, abrí dos, ¿cómo se llama? estamos viendo aquí, cambio de temperatura, sí, lo estamos viendo, sí, ok, entonces vea, vamos a ver ahora, cambio de temperatura, ustedes saben que los materiales, sufren dilatación térmica, la dilatación térmica, me va a, bueno, puede ser que me alargue, o puede ser que me encoja, ¿verdad? normalmente los materiales, cuando se enfrían, tienden a encogerse, ¿verdad? y cuando se calientan, tienden a expandirse, o sea, si el cambio de temperatura es positivo, se extienden, o si el cambio de temperatura, ¿verdad? es negativo, se, se encogen, muy bien, ¿verdad? aquí vamos a ver, cambio de temperatura, también, los materiales, tienen cierto, valor, o cierto comportamiento, con los cambios de temperatura, ok, esa característica, me la define, el coeficiente de dilatación térmica, de los materiales, ¿se acuerdan ustedes, del alfa T? Sí, nosotros vamos a ver, ¿verdad? el alfa T, lo vamos a llamar, el coeficiente, de dilatación, térmica, este alfa, térmica se tilda, ¿verdad? ¿títro, sí? Sí, ok, entonces tengo, el coeficiente de dilatación térmica, de los materiales, el coeficiente de dilatación térmica, de los materiales, también es una propiedad, es una característica, es un carácter, ¿verdad? o es una propiedad, hay materiales, que tienen un coeficiente, de dilatación térmica, más eficientes, que otros, por ejemplo, el aluminio, es muy bueno, para transmitir calor, ¿verdad? es bastante bueno, o el cobre, el cobre, también es un material, que es muy bueno, para, transmitir calor, entonces, por ejemplo, ustedes van a ver, en muchas aplicaciones, de ingeniería, no sé, digamos, ciertas estructuras, que tienden a calentarse mucho, ¿verdad? y necesito, que se enfríen rápidamente, entonces, tengo que conocer, cuáles son las propiedades, que tienen, ¿verdad? o qué material, es el más adecuado, para usarlo, en esa estructura, o en ese componente, ¿verdad? vamos a ver, la dilatación térmica, ¿verdad? pero restringida, en este caso, vamos a considerar, un elemento, de longitud L, ¿ok? pero que está restringida, por los apoyos, digamos, que este elemento, entra en ese espacio, sin ningún tipo de esfuerzo, o sea, digamos, cuando está a una temperatura, digamos, ambiente, por decirlo así, esta piecita entró, ¿verdad? esta pieza, puede ser una barra, ¿verdad? entró, suavemente, entró ajustadito, sin aplicar mucha fuerza, y, de repente, se da, un cambio de temperatura, digamos, en este caso, podemos suponer, un aumento de temperatura, el material, por ese cambio de temperatura, el se expande, ¿verdad? se va a hacer más grande, se va a estirar, pero obviamente, las paredes, esos apoyos, le impiden, ¿verdad? que ese material, se expanda, entonces, aquí, vamos a utilizar, nuevamente, ¿verdad? los principios, que vimos anteriormente, vamos a quitar, uno de los apoyos, ¿ok? digamos, el apoyo en B, lo quitamos, lo desaparecemos, y le permitimos, al material, que se expanda, térmicamente, o sea, le decimos, sí, usted sufrió, un cambio de temperatura, extírese lo que usted quiera, debido al cambio de temperatura, y el material se extiende, pero después, le jugamos sucio, como diríamos, no, espere un momentito, ya me arrepentí, ahí la verdad, es que había un apoyo, ¿verdad? y usted no se puede expandir así, libremente, y le aplico, una fuerza, redundante, ¿verdad? una fuerza, esta fuerza P, sería, la fuerza debido al apoyo, ¿qué es lo que estoy haciendo? si ustedes lo ven, le estoy permitiendo, al material, una expansión térmica, ¿ok? le permito que él se expanda, y después, le digo, ya no, me arrepentí, ¿verdad? entonces, tengo una expansión térmica, y una expansión mecánica, bueno, nosotros normalmente, lo llamamos así, una expansión térmica, ¿verdad? que es la deformación térmica, debido a la temperatura, ¿verdad? y después, hablamos de una deformación, una deformación mecánica, ¿verdad? que es una deformación, debido a una fuerza, o un apoyo, yo no sé, por qué el libro pone, deformación P, no sé, ok, es una deformación mecánica, una deformación, debido a una fuerza, ¿verdad? que genera un apoyo, y después, hacemos superposición, ¿qué es? quiere decir, que la deformación, térmica, más la deformación mecánica, es igual a cero, y ven, aquí prácticamente, estamos utilizando, el mismo principio, que vimos, hace poquito, esto es lo que vamos a usar, ahora nosotros, en deformación, perdón, en los, cambio de temperatura, ok, bueno, voy a volar, y seguimos, ok, entonces vean, la ecuación, para la deformación térmica, va a ser, el coeficiente, térmico del material, por el cambio de temperatura, por la longitud del material, ok, esto es, el cambio, ¿verdad? debido a la deformación térmica, este coeficiente, de dilatación térmica, ¿verdad? varía, porque va a depender, si el material es aluminio, si es acero, si es bronce, ¿verdad? ok, es una propiedad del material, vean que la deformación térmica, va a ser, linealmente, ¿verdad? a estos tres parámetros, a estos tres factores, al coeficiente, al cambio de temperatura, ¿verdad? y a la longitud, entre más largo, sea el material, entre más largo, entre mayor longitud, la deformación, debido al cambio de temperatura, también aumenta, obviamente, al aumentar el cambio de temperatura, también aumenta, ¿verdad? y hay materiales, que tienen un coeficiente, de dilatación, más grande, que otros materiales, entonces, también es directamente, proporcional, ¿verdad? a este coeficiente, y la deformación mecánica, o debido al apoyo, o a la restricción, va a ser igual, a la carga, esta carga P, que estamos poniendo acá, es la reacción, que genera el apoyo, ¿verdad? por la longitud, por a por e, ¿verdad? entonces, aquí igualamos a cero, ¿ok? y resolvemos, el problema, ok, bueno, esto es muy parecido, a lo que hicimos, anteriormente, ok, vamos a ir terminando, yo creo que nos faltan, pocas filminas, y vamos a terminar, un poquito con la teoría, vamos a ver, el coeficiente de Poisson, o la relación de Poisson, nosotros hemos visto, la deformación axial, o sea, cuando tenemos un elemento, digamos una barra, en este caso, y le aplicamos una carga P, ¿qué esperamos? chicos, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿qué se espera de una barra, que tengo acá, empotrada, vea que aquí, digamos que esto es B, en B la barra está empotrada, y aplico una carga P, en A, ¿qué esperaría yo, de este material? se deforma, se alarga, muy bien, se alarga, perfecto, ahora, ¿qué pasa si yo sigo aumentando, esa carga P, digamos que esa carga P, yo la sigo aumentando, poco a poco, digamos, no lo aumento de un solo tiro, de un solo leñazo, no, lo hubiera aumentando, poco a poco, ¿qué pasa? Llega un momento, donde se corta el material, se dobla hacia abajo, ¿no? Perdón, perdón, ¿se dobla el material, hacia abajo, por la carga del frente? Bueno, no llega a cortarse, va a seguir estirando, porque tiene un límite, ok, 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 vamos a ver, va a seguir estirando, tiene un límite, y ya se rompe, ok, vea que el material, se va a ir estirando, conforme, yo le aumente la carga, pero eso no es siempre, ¿verdad? Como diría, hasta el infinito y más allá, no, ¿verdad? Tiene una capacidad, pero vea que interesante, él se deforma siempre hacia lo largo, no, 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 se deforma hacia adentro, exactamente, ¿alguno de ustedes está comiendo chicle, por casualidad? No, no, nadie está comiendo chicle, bueno, o si han comido chicle, ¿verdad? Sí, sí, ok, ustedes han jugado con el chicle, ¿verdad? Ustedes cogen el chicle, un pedacillo, ¿verdad? Un pedacillo, y lo comienzan a estirar, ¿verdad? Vea que el chicle, es de los materiales, más elásticos que hay, pero si ustedes lo estiran, ¿qué pasa? Llegará un momento en que, romp, exactamente, ok, entonces, ese es el mismo comportamiento que tengo yo, en todos los materiales, y aparte de ese, de que se estira hasta cierto límite, también ocurre otro fenómeno, el material gana en longitud, ¿verdad? Vea que yo tengo un material, que lo estoy aplicando en una fuerza axial en X, el material gana en longitud, pero pierde en los otros ejes, o sea, se adelgaza, no sé si ustedes también han juzgado, no sé, me parece, bueno, por lo menos en mi juventud, sí lo hacíamos mucho, ¿ustedes saben lo que son las flechas? ¿O las resorteras? Sí. Sí. Ok, ustedes, imagínense, ¿verdad? Que ustedes tienen una liga de esas, y comienzan a estirarla, 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 no hasta que se revienta, pero ustedes la estiran, ¿verdad? Antes de que se revienta. Ustedes van a notar, que el material, se adelgazó, ¿ok? Entonces, aumentó a lo largo, pero disminuyó, sobre los otros ejes. Ese fenómeno, es el que nosotros vamos a ver ahora, por medio de la relación de Poisson. No es que el material siempre gana, vea, si yo tengo un material, y lo estiro, él no se, o sea, él no se alarga así, ¿verdad? Mágicamente, aumenta de longitud, digamos, pero sin cambiar las otras dimensiones, ¿verdad? Porque las otras dimensiones se afectan. Ok, entonces nosotros tenemos esto. Podemos establecer una relación, en un plano, ¿ok? Entonces vamos a decir, de acuerdo, vamos a ver, a la ley de Hooke, yo decía, que el esfuerzo es igual, al módulo de elasticidad, por la deformación unitaria, ¿verdad? Esto es, el módulo de, de, de John, ¿verdad? El módulo de elasticidad, y todo en conjunto, es la ley de Hooke. Entonces puedo decir, que la deformación en X es, el esfuerzo en X dividido en 3. Pero habíamos asumido, ¿verdad? Que para carga axial, el esfuerzo en Y, y el esfuerzo en Z es 0. Esto es cierto, porque yo puedo tener, ¿verdad? Solo el esfuerzo axial. Entonces vean, tengo esfuerzo axial, tengo deformación en X, digo que el esfuerzo en X, y el esfuerzo en Z es 0. Eso es cierto. Pero lo que no vimos, es que también el material sufre, no sé si la palabra correcta sería sufre, o experimenta más bien, ¿verdad? Una disminución, digamos, en Z. Y también, una disminución, en Y. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces vean que interesante. Yo lo estoy alargando, pero ya, las deformaciones, en X y en Z, no son igual a 0. Yo sí puedo decir, que los esfuerzos son igual a 0. Los esfuerzos en Z, y los esfuerzos en Y, es igual a 0. Esto sí lo puedo decir. Pero lo que no puedo decir, es que las deformaciones, en los otros ejes, sea igual a 0. Entonces hay una relación, ¿verdad? Con respecto, a los tres ejes. Esa relación, la conocemos, como el coeficiente de Poisson, y se escribe como una V. Esto es como una V. Vean chicos, a mí está, cuando yo escribo esta, este simbolito, a mí hasta me cuesta, ¿verdad? Porque este simbolito, es como una V, ¿verdad? Pero, como muy estilizada, ¿verdad? Como que estuviera bailando ballet, no sé, ¿verdad? Es una V. Esto es Poisson. Y Poisson, lo que me dice, es esto. Poisson es igual, a la deformación en Y, entre la deformación en X, o la deformación unitaria en Y, entre la deformación unitaria en X. Y es igual, a la deformación unitaria en Z, ¿verdad? Entre la deformación unitaria en X. Pero vean que interesante, ¿por qué menos? Ok, la pregunta es, ¿por qué menos aquí? Porque se da en el sentido contrario, entonces, digamos, por ejemplo, si en X se alarga, en Y y en Z disminuye. Correcto. Ajá. Esa es la razón. Ok. Ese menos es de fórmula. Entonces, ese menos lo que me quiere decir es, que si un material, si yo gano en X, pierdo nosotros. Pero, ¿qué pasa si estoy comprimiendo? ¿Qué pasa si más bien esa fuerza P, no está estirando, más bien está comprimiendo? ¿Qué pasaría? Y X es relativo, y menos y menos nada más. Correcto. Entonces, Y y Z serían positivos. Correcto. O sea, se va a hacer más gordito, ¿verdad? O sea, aumenta en Z y aumenta en Y. Perfecto, perfecto. Eso es, eso es lo que me explica Poisson. ¿Verdad? Esto es lo que nosotros también tenemos que tener claro, aquí, ¿verdad? el coeficiente de Poisson. Yo creo que terminamos con, nos falta un poquito más. ¿Cómo estamos de tiempo? Diez y media, ¿verdad? Ya casi las diez y media. Ok, vamos a ver, tal vez un par de, un par de diapositivas más. Tenemos la ley generalizada de, de Hooke, ¿verdad? Aquí en la ley generalizada de Hooke, lo que vamos a ver, es un cuerpo sometido a esfuerzos, ya no solo en un plano, sino en los tres planos, o en las tres, o en los tres ejes. ¿Ok? Entonces, vean que, vean que interesante, la, la ley generalizada de Hooke, me va a explicar ahora, muchos fenómenos que se dan, ¿verdad? En una estructura. Porque yo puedo tener un elemento, de máquina, donde tengo una fuerza axial, en X, por ejemplo, yo ya sé, que voy a tener deformación en X, en Z y en Y, ¿verdad? Ya lo, ya lo acabamos de ver. Pero, ¿qué pasa si ese elemento, además de la fuerza en X, también tiene una fuerza en Z? ¿Ve? Entonces, me afecta la fuerza en X, ¿verdad? En las deformaciones, y me afecta las fuerzas, ¿verdad? En Z también. Entonces, hay una correlación ahí, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta, ciertas cosas para utilizar, ¿verdad? O para poder entender, la ley generalizada de Hooke, ¿verdad? Siempre vamos a analizarlo, dentro de la relación lineal, ¿verdad? O sea, en la deformación elástica, ¿verdad? Esa parte lineal, ¿verdad? Y vamos a considerar que las deformaciones son pequeñas, porque recuerden que las deformaciones en el rango elástico, ¿verdad? Son deformaciones pequeñas. Y vamos a tener estas relaciones. Veanlo acá. Por ejemplo, yo yo aquí relaciono. Puedo decir, la deformación, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me brincó? Ok. Yo tengo aquí, la deformación en X. Si el esfuerzo en Y, y el esfuerzo en Z, es cero, ¿verdad? Yo estaría en un análisis de esfuerzo plano. Entonces, yo puedo decir aquí, el esfuerzo en Y, es igual a cero. Y el esfuerzo en Z, es igual a cero. Entonces, vean, elimino esto, y elimino esto. Y me queda, la ley de Hooke. A ver, recuerden que la ley de Hooke, dice que el esfuerzo es igual, a E, por E. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando, y aquí el asunto, se nos pone un poquito más, complicado, ¿verdad? Y decimos, que estos esfuerzos, no son cero. Entonces, vean que el esfuerzo en Z, me produce deformaciones, y el esfuerzo en, bueno, el esfuerzo en Y, y el esfuerzo en Z, me van a producir deformaciones. Entonces, aquí es donde, podemos utilizar, la ley generalizada de Hooke, para encontrar, las deformaciones, unitarias, para cada eje, pero considerando, los esfuerzos, en los tres ejes. No sé si me entienden, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar, cuál es la deformación total, en el eje X, considero, el esfuerzo en X, ¿verdad? Como la, la ley generalizada, sobre el eje X, y considero, los esfuerzos en Y y en Z. Entonces, ahí, digamos, sumo todo. Si lo hago, por respecto al eje Y, tengo exactamente lo mismo. Vea que tengo acá, el esfuerzo, este que está acá, sería, la ley de Hooke, ¿verdad? Pero, a lo largo del eje Y, y el esfuerzo en X, y el esfuerzo en Y, ¿verdad? Con la relación de Poisson. ¿Verdad? Y así, también voy a tener, la deformación en Z. Ven, con, la ley generalizada de Hooke, encuentro, las deformaciones, en los tres ejes. Para eso me sirve, ¿verdad? La, ley generalizada de Hooke. Ok, tengo otro, que es interesante, y es un caso muy importante, que es el cambio volumétrico. Normalmente, el cambio volumétrico, se da, cuando, el elemento, está sometido, a grandes presiones. Entonces, imagínense ustedes, un cuerpo, sumergido, digamos, kilómetros, en el mar. La presión del mar, en todos los ejes, es de compresión. Entonces, más bien lo que hace es, comprimir todo, reducir el volumen. Podemos utilizar, la relación, de la ley generalizada de Hooke, para encontrar, el cambio volumétrico. ¿Verdad? Recuerden que, el cambio volumétrico, se da, solo si, todos los esfuerzos, que estoy aplicando, en ese elemento, ¿verdad? Tienden a comprimir. Entonces, generamos, ¿verdad? Lo que se conoce, como el cambio de volumen. Ese cambio de volumen, lo podemos relacionar, con el módulo, volumétrico, que es K. El módulo, volumétrico, dentro de los límites, ¿verdad? Elásticos, está relacionado, con el módulo, de elasticidad, ¿verdad? Y la relación de Poisson. ¿Verdad? Y el cambio de volumen, lo simplificamos como P. Bueno, P, sería la presión hidrostática. O sea, la presión, digamos que un objeto está, a un kilómetro, ¿verdad? Entonces, esa es la presión que ejerce el agua. Como es una presión negativa, ¿verdad? Por eso va negativo. Entonces, menos P. Por eso me da un E, que es el cambio de volumen. ¿Ok? Entonces, menos P, tres, vean que aquí está Poisson, ¿verdad? Y dividido entre E. ¿Ok? Esto es lo que me da, es el cambio volumétrico. Es el cambio volumétrico. Pues, se los voy a explicar así rápidamente, porque nosotros, esto lo vemos, bueno, de acuerdo al programa, el curso, lo vemos, lo explicamos, pero nosotros no evaluamos a esta parte. Entonces, por ese lado, pueden estar tranquilos aquí. Ok, vamos a seguir con la deformación unitaria, a cortante. Recuerden que la, el esfuerzo cortante, es cuando aplicamos fuerzas, sobre una sesión transversal, pero una va en una dirección, y la otra va en otra. Entonces, vean esta rayita que está acá, esta rayita que está acá, que dice, el esfuerzo cortante, YX, ¿verdad? Va siempre acompañado, de esta otra rayita. O sea, trabajan en estos pares. O sea, esta raya, y esta raya, me identifican, un esfuerzo cortante. Vamos a suponer, que yo tengo una caja, ¿ok? Y aplico un esfuerzo cortante, en estas direcciones. Esa caja, va a tender a deformarse, de esta manera. ¿Qué es lo que produce, el esfuerzo cortante? ¿Verdad? En un cubo unitario. Un cambio, en los ángulos, de estas esquinas. Vean que estas esquinas, aquí tengo 90 grados, aquí tengo 90, ¿verdad? Aquí tengo, o sea, en todas las esquinas, de un cubo unitario, tengo 90 grados. Pero ya cuando lo deformo, ¿verdad? Lo convierto en un romboide, tengo una disminución, de este ángulo, ¿verdad? Y diagonalmente opuesta, también tengo esa misma disminución. Pero también puedo tener, una ganancia. Tengo una ganancia, o sea, esta esquina, se hace un poquito más grande, y esta otra, diagonalmente opuesta, también se hace más grande. Entonces, ahí hay un cambio, ¿verdad? En el ángulo. Eso es lo que nosotros, vamos a medir. Esos ángulos, ¿verdad? Esa es, la deformación acortante. Y se mide, en radiales. ¿Ok? Este, esta deformación, se mide, en radiales. Ok. Vean que acá, prácticamente nosotros podemos tener, la misma relación, de deformación acortante, con respecto, a lo que habíamos visto, con la ley de Hooke. Ok. Veámoslo así. Vamos a ver. Recuerden que la ley de Hooke, dice que el esfuerzo axial, es igual a E, E es el módulo de elasticidad, por la deformación, unitaria. Ok. Para esfuerzo cortante, también tengo lo mismo. Esfuerzo cortante, es igual a G, por, la deformación acortante. Dentro del límite de elasticidad, si yo quito las cargas cortantes, esas fuerzas que me están produciendo, el esfuerzo cortante, esta deformación, unitaria, ¿verdad? Desaparece. Entonces, vean que la relación es, muy, muy similar. Aquí tengo, el esfuerzo axial, aquí tengo E, y aquí tengo deformación unitaria. Ve que es muy, es muy parecida. Entonces, para el esfuerzo cortante, para el esfuerzo cortante, yo establezco esta relación. Digo que el esfuerzo cortante, es igual, a G, por, la deformación, acortante. Este valor de G, perdón, esto es G, me puse esfuerzo. G por la deformación, este valor de G, es el módulo de rigidez. Y el módulo, módulo de rigidez, al igual que el módulo de yon, o el módulo de elasticidad, es una propiedad de los materiales. Entonces, esto, el módulo de rigidez, lo vamos a utilizar, cuando calculemos, el esfuerzo cortante, en los materiales. Es más, de hecho, si ustedes se van a la tabla, o los apéndices de los libros, van a encontrar, tabulado para los materiales, tanto el módulo de elasticidad, como el módulo de rigidez. Y nada más recordar, verdad, que lo que estamos midiendo aquí, son ángulos muy pequeños, que esto se mide en radiales. Aquí, el resultado, de esta deformación, es en radiales. Ese ejemplo, me lo voy a brincar. Y vamos a ver la relación, entre el módulo de yon, módulo de elasticidad, poazón, y el módulo de rigidez. Estos tres valores, son propiedades de los materiales. Es muy difícil encontrar, en los datos de los materiales, que estén todos esos datos. Normalmente, lo que siempre viene es, el módulo de elasticidad, y el módulo de rigidez, porque con eso es lo que nosotros vamos a trabajar, normalmente. Si por A o por B, se ocupara, para cierto material, cuál es el módulo de poazón, o sea, este, este simbolito ahí, que parece una V, nosotros podemos utilizar, esta relación. vea que esta relación, es una ecuación, no la vamos a desarrollar acá, pero es una ecuación, que es válida, para todos los materiales. E involucra, el módulo de yon, el módulo de elasticidad, el módulo de rigidez, G, verdad, y poazón. de aquí ustedes pueden encontrar, si cogen, una tabla de valores, para los materiales, ustedes van a notar, que difícilmente venga, poazón, pero pueden obtener poazón, a partir de esta ecuación. Ustedes dicen, poazón, es igual a E, entre 2G, menos 1, entonces ahí ustedes, calculan poazón. Ok. Vamos a explicar rápidamente, y con esto vamos a terminar aquí, el principio de San Verán, y terminamos acá. La próxima lección, terminamos el capítulo 2, y ya falta poquito, y comenzamos a hacer práctica. Bueno, el principio de San Verán, lo que me explica es esto, ya lo habíamos explicado, un poquito la vez pasada, si yo tengo una carga, aplicada directamente, sobre un material, la aplicación de la carga, va a generar, deformaciones, muy altas, y esfuerzos muy altos, en el punto de aplicación, de la carga. Entonces se va a generar, por decirlo así, un pico. Vamos a tener un esfuerzo máximo, donde estoy aplicando la carga, y alrededor del material, una disminución del esfuerzo. Vean que aquí, el esfuerzo máximo, ocurre en el punto de aplicación de la carga. probablemente, el material tienda a fallar, donde yo estoy aplicando la carga, porque ahí se da un incremento, del esfuerzo. Pero, ¿qué es lo que me dice Poisson? ¿Qué pasa si yo, aplico, esta carga, pero la aplico, por medio de unas placas rígidas, por decirlo así? Entonces, vean que el material, yo le pongo unas placas rígidas, y sobre las placas rígidas, aplico la carga externa. Entonces, esa placa rígida, lo que me hace es, poder transmitir, la fuerza, de una manera más uniforme, sobre el resto del material. Entonces, se generan líneas, de esfuerzo, y de deformación, uniformes. ¿Verdad? No se dan, estos picos, no se dan estos picos de esfuerzos, en el punto de aplicación de la carga. Por eso, ustedes van a notar, en muchas aplicaciones, por ejemplo, yo sé que ustedes lo han visto, y es muy, y es muy, es muy utilizado. Por ejemplo, yo tengo un tornillo, yo tengo un tornillo, y ese tornillo, lo voy a utilizar, para unir, o para socar, otros, digamos, otros materiales, ahí. Entonces, digamos que este tornillo, yo lo aprieto aquí, como una tuerca. Ok. Yo lo aprieto, como una tuerca. Entonces, si yo soco, el tornillo, vean que el área de contacto, de la cabeza del tornillo, con la tuerca, ¿verdad? Es muy localizado. Entonces, estas partes del material, ¿verdad? Las que están más cerca, del contacto, con la cabeza, y la tuerca, tienden a deformarse, más rápidamente. Entonces, una manera de evitar, esas deformaciones, y ahí donde le digo yo a ustedes, que ustedes lo han visto, es que yo pongo una arandela, pongo una arandela de metal, ¿no? Entonces, digamos, esta es la cabeza del tornillo, ¿verdad? Y esta es la arandela. Ok, entonces, yo pongo la arandela ahí, y ¿qué es lo que estoy logrando con la arandela? Aumentando el área de contacto. Al aumentar el área de contacto, al aumentar el área de contacto, la distribución del esfuerzo sobre el material, se distribuye sobre mayor área, entonces, el esfuerzo disminuye. Entonces, van a ver muchos tipos de aplicación, ¿verdad? donde más bien, se utilizan muchos materiales, muchos más duros. Yo sé que este ejemplo, ustedes lo han visto mucho. ¿Preguntas? No, no. Ok, ok, perdóname, si alguien más tiene dudas, preguntas. ¿Preguntas? Ok, entonces, vamos a quedar aquí, con el principio de San Benam. ¿Cuál sería la que sigue? Concentración de esfuerzos. Ok, vamos a dejar aquí, después terminamos con concentración de esfuerzos. Esto es fácil, esto es rápido, lo damos rápido, y terminamos la próxima clase. ¿Preguntas? Profe, con lo de las tareas, hay que poner el enunciado, es que no los he puesto, y lo único que he puesto, es el número de ejercicio, como viene en el libro. Sí, pongan el enunciado, para que el asistente sepa, cuál es el problema. Muchas veces, para no escribirlo a mano, lo que hacen es que, bueno, alguna gente lo que hace es que imprime el problema, le da espacios, ¿verdad? Y sobre el espacio, ahí resuelven. Había gente que lo que hacía también era que recortaba el enunciado y lo pegaba, ¿verdad? Porque la idea es que también le sirvan a ustedes para estudiar. Entonces, más adelante, para que no estén devolviéndose en el libro, y que era lo que decía este problema, y que era lo que preguntaba, ¿verdad? Entonces, es mejor tener el enunciado ahí. Yo siempre pido el enunciado, en los, en las tareas. Está bien. Bueno, terminamos.